Saludos amigos televidentes, bienvenidos a esta intervención de Noticia 24.7, les saluda David Terelles. Nos encontramos en la Junta de Incripción Permanente, ubicada acá en la Comisión Estatal de Elecciones. Son dos oficinas las que tienen disponibles, estamos en la que corresponde al área Isla, rotulada de esa manera. Y aquí ya hay algunos electores que se encuentran haciendo su gestión correspondiente. Podemos percatar que precisamente están dispuestos a ejecutar, tener su tarjeta a mano para este próximo domingo, ejercer su derecho al voto de las primarias o sencillamente tener su tarjeta para ejercer su derecho durante el próximo parte del proceso electoral que se esté ejecutando aquí en la isla, en este país. Quisiéramos, si el caballero nos permite, alguna gestión que usted esté realizando aquí específicamente. ¿Se le perdió la tarjeta? ¿Viene a renovarla? ¿Con qué sucedió? Simplemente vengo a ver un cambio de dirección. Cambio de dirección, que es importante tenerla clara. Claro, claro que sí. ¿No se va a sacar foto nueva? No, nada, nada, nada de eso. Simplemente un cambio de dirección. ¿Y la intención es poder ejecutar el voto en las primarias? Exactamente. Pues muy agradecido por la información que nos brinda. Vamos por acá, si nos permite. Sí, usted es distinguido. En esencia, un joven que va a estar ejerciendo su derecho al voto. Ya para las primarias, quisiéramos saber la gestión que está realizando acá en la Junta de Escripción Permanente. Bueno, pues yo vengo a... Se me extravió la pasada tarjeta electoral y vengo a sacarla otra vez para ejercer mi voto. Ah, la había extraviado. Entonces, claro, como aquí puede tomar y puede solicitar de nuevo, está haciéndolo con tiempo. Correcto. Dejarlo para el domingo. Sabe que va a estar abierta la Junta de Escripción Permanente, pero prefiero hacerlo hoy. Claro, cualquier tiempo libre que tengo, pues la aprovecho para sacarla antes que sea el domingo. Como joven comprometido con un proceso electoral, ¿entiendes que la juventud debe precisamente estar muy pendiente y ejecutar el mismo independientemente del partido de su preferencia? Sí, toda persona aquí en la isla debe ejercer su derecho al voto, porque tiene que representar y el futuro del país, pues, está en manos de la gente que vota en este pueblo. Es importante conocer eso por parte de un joven, alguna otra persona por acá que nos quiera hacer algunas expresiones, ¿sí? Caballero, por aquí. Algo básico, ¿cuál es la gestión que está realizando acá? Voy a renovar. Está bien destruida y está barata. Está barata. Era cuando tenía 15 años, claro. Ah, bueno, pero salió bien allá. Pero no tengo las arrugas de ahora. Y las arrugas representan las experiencias, exactamente. Y quiero plasmar esta experiencia ahora con el derecho al voto. El derecho al voto de este próximo domingo. ¿Pretende votar en las primarias? Pretendo votar en las primarias. ¿Su deseo tiene su deseo? Tanto en las dos. En las dos. En las dos. Exacto. Estoy agradecido por la información que nos brilla. Dios los bendiga a todos y sigan su labor. Bueno, seguimos ejecutando la misma. Por nuestra parte, queremos recordarles que vamos a estar realizando toda una amplia cobertura este próximo domingo, desde las 8 de la mañana, con boletines continuos cada hora, para que usted sepa qué es lo que está sucediendo en todo este proceso de las primarias. También un programa especial de 6 a 8 de la noche. Es importante eso. Y que usted pueda unirse a la participación, a la integración, que opine, que comente, que se integre a través del hashtag Urnas2016. También a través de WIPR.PR, en nuestras páginas en Facebook y Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!